Son los tres sospechosos de haber causado la muerte del director departamental del Partido de Concertación Nacional de San Salvador, Ramón Orlando Curi. El fiscal del caso dijo que cuentan con suficientes elementos de prueba testimonial, pericial y documental para afirmar la culpabilidad de los imputados. Se ha presentado ante la juez por parte de la representación fiscal los elementos con los que contamos. La tesis fiscal con la que pretendemos llevar a estas personas a juicio y cómo la podemos robustecer con todos los elementos con los que contamos y han sido presentados en el proceso. Tenemos intervenciones y otra serie de elementos tecnológicos que se han utilizado en esta investigación y que nos llevan a concluir que estas personas participaron en el hecho. Samuel Elías Delgado y Manuel Rodríguez Santos Hernández se encuentran detenidos en el centro penal La Esperanza, por lo que presenciaron la audiencia de forma virtual, mientras que Oscar Remberto Martínez asistió al centro judicial. Son tres acusados, dos de ellos se encuentran detenidos en el centro penal La Esperanza y uno pues goza de medidas sustitutivas a la detención por haber padecido de COVID cuando se encontraba dentro del penal, entonces pues estuvo bien la juez dejarlo en libertad con ciertas medidas. Mientras el abogado defensor Miguel Flores Durel se refirió al motivo de la reserva total del caso. Este caso es una excepción a la publicidad, hay una reserva decretada judicialmente y tenemos que ser respetuosos, tanto los compañeros fiscales como nosotros, de esa regla sentada por la honorable juez de este caso. El homicidio de Ramón Curi sucedió en horas de la noche del 26 de abril de 2018 en la sede departamental del partido PCN en la colonia Las Mercedes de San Salvador. Sin embargo, aún se desconoce el motivo del por qué asesinaron a Curi. Con imágenes de Ever Avalos, Carla Goches, Noticiero Hechos.